Amigos de Once, qué gusto saludarles. Buen día desde las instalaciones del Barrial, donde Rayado regresó a los entrenamientos aprovechando esta fecha FIFA y luego del amistoso que perdieron el pasado sábado frente al Atlante, un gol por cero. A ver, novedades en el campamento al Biasul, y es que Fernando Ortiz contará con Eric Aguirre, Alfonso Ponchito González y Estefan Medina de cara al duelo de la fecha 8 del próximo sábado que sostendrá frente al conjunto de León en el estadio BBVA. Habían sido diversos temas, a ver, Aguirre acarreaba temas físicos, problemas musculares desde la LixCop, se le terminó por dar terapia de descanso en estos días, y ahora se le vio al parejo del grupo con mucha intensidad, al igual que Ponchito González. Estefan Medina, a ver, nada físico, ningún problema que le pudiera afectar en el juego, pero sí había sufrido una extracción de muela la semana pasada, ya está el parejo del grupo y le reitero, los tres son opción para encontrarse contra el cuadro Esmeralda. El tema de Ponchito es especial, pues no disputa minutos oficiales desde la semifinal de ida del torneo pasado, en donde jugó contra Tigre 70 minutos. Contra Atlante se le vio bien, disputó varios minutos igual que Jesús Tecadito Corona, y ahora el tan Ortiz contará con un refuerzo especial, y que no muchos cuestionaban, más allá de Sergio Canales y por supuesto, la incorporación de Jesús Corona. Quienes no estuvieron presentes en el entrenamiento y realizaron terapia en el gimnasio de club, fueron los tres delanteros, Rogelio Funes Mori, Rodrigo Aguirre, y por supuesto, Germán Berterame. El tema de Berter, sabemos que va un tema, es un poco más para largo, sin embargo, tanto Rodrigo como Rogelio están considerados para formar parte al menos de la delegación que va a enfrentar al equipo Esmeralda. Veremos la evolución de sus respectivas lesiones durante la semana, y si es que el tan no puede contar con ellos o no, o tendrá que echar mano de Ali Ávila. Con ello, te reitero, Rayados comienza esta semana de entrenamientos para el rumbo a seguir con la actividad en la Liga MX. Ya sabe que la cobertura del equipo, 11-MX y 11-Diario.com. El reporte con Gilberto Gualdad. ¡Gracias!